Del 12 al 31 de enero la Administración Municipal de San Gil viene realizando una actividad solidaria para recaudar útiles escolares, elementos que serán entregados a niños, niñas y jóvenes estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios para poder adquirir estos materiales. La idea es que ustedes nos traigan un borrador, un lápiz, un lapicero, un cuaderno, los uniformes en buen estado, zapatos escolares. Hay niños que de verdad no tienen ni para un borrador y yo creo que todos ustedes conocen así gente aquí en nuestro municipio, desde las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio. Entonces queremos darles una alegría, queremos que este sea un motivo menos para que exista la exerción escolar. Queremos que ellos inicien este año con sus útiles escolares completos, que no sea solo un cuadernito, que eso es lo que la mayoría siempre pasa, que solo tienen para un cuadernito y con eso los envían. Pero queremos que una vez ellos inicien con su lista de útiles escolares completa y esto lo vamos a lograr entre todos. Entre todos ponemos un granito de arena para lograr llevar esta alegría a los diferentes niños, niñas y adolescentes de escasos recursos de nuestro municipio. Los útiles serán entregados a los menores de edad a través de los docentes, quienes son los que conocen muy bien las necesidades de cada estudiante. El punto va a ser aquí en la Secretaría de Gestión Social, vamos a estar en el horario de oficina, entonces puede venir de lunes a viernes de 8 a 12, de 2 a 6 a traer su donación y con mucho gusto acá estaremos recibiendo. Entonces este va a ser como el centro de acopio y aquí también estaremos diciendo las fechas de dónde vamos a entregar los kits, cómo se va a hacer, igual los medios de comunicación nos van a acompañar a hacer esta entrega del kit.